Concejal de Cúcuta, Edward Barón. Bienvenido a TV Cúcuta. ¿Cómo ha estado y su visión de la problemática actual? Empecemos a hablar de la pandemia, el COVID-19. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, amigos de TVCúcuta.com y todos los cúcutaños que hasta ahora nos ven por las redes sociales. Pues sí, muy atentos a esta pandemia global que se ha presentado a nivel mundial, decretada por la Organización Mundial de la Salud, luego la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional y todas las medidas que se han planteado en los decretos que el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal han propuesto para mitigar la expansión del contagio del virus en nuestra ciudad. Hemos estado muy atentos desde el Consejo desde hace 15 días y quiero aprovechar el espacio que ustedes me viendan hoy para ratificar las solicitudes y denuncias públicas que hemos presentado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, frente a medidas que creo yo están faltando que se tomen para prevenir el contagio en nuestra ciudad. Miren, el Gobierno Nacional ha desconocido que nuestro territorio es soberanía colombiana y ha puesto en riesgo el bienestar, la salud y nuestra vida, primero cerrando sin ninguna articulación institucional, los pasos fronterizos donde por lo menos se hacía algo de control, prenden a la población que transita frecuentemente, casi 35 mil personas diarias, colombianos y venezolanos transitan por la frontera sin ningún control y deja las trochas, los pasos ilegales que están a la diestra de los grupos armados al margen de la ley para que aquí pase la gente sin control. Hasta la semana pasada logramos ver que el Ejército empezó a hacer presencia luego de estar exigiendo al Gobierno Nacional que hiciera esto, porque resaltamos lo que está haciendo el Coronel Palomino pero se le sale de las manos. Entonces por ese lado hemos estado preocupados frente a la situación de frontera, situación que se ha venido ya, llegando a extremos graves, como ustedes pudieron ver la semana pasada, varias personas de la población migrante intentaron meterse a varios condominios y a varias casas residenciales en Villa del Rosario a pedirle a exigir comida, techo y eso empieza a generar problemas de orden público. Lo segundo, pues muy atentos a las medidas que se vienen tomando aquí a nivel local para atender el contagio del virus desde el tema de salud, desde el tema sanitario, desde el tema de apoyo humanitario. Si bien es cierto la Administración Municipal ha hecho un esfuerzo muy grande desde la Secretaría de Gobierno, desde la Secretaría de Postconflicto, desde la Secretaría de Bienestar Social y de Gestión del Riesgo, creo que es necesario potenciar más la preparación que debe tener la ciudad para afrontar la curva cuando llegue a su máximo nivel que se estipula, se proyecta más o menos para el 15 y 16 de abril. Ayer hablaba con unos médicos cucutaños que están en España y me preocupaba la exposición que ellos hacían frente a lo que hoy en Cucuta hay de servicios de salud. Si quiere cortarme un momento. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Es que estaba haciendo mucha boya. Eh, qué pena. Tenemos un porrito de fondo que está latiendo, entonces por eso paré por si se escuchaba. Creo yo que es importante tomar medidas mucho más contundentes. Anoche escuchando la locución del alcalde, pues interesantes las medidas que se van a tomar humanitarias, pero no escuchamos nada en referencia de cuáles son los puntos que se están adecuando para atender a los contagios que se puedan presentar, cuáles son los puntos que se van a instalar para atender allí a personas, pacientes que tengan problemas de salud en primer y segundo y tercer nivel, cuál es la manera como se va a atender a la población sanitaria, médicos y enfermeras que están todos los días poniendo en el frente a esto, se les va a garantizar transporte, se les va a garantizar las herramientas necesarias para que hagan bien su trabajo. Estas son las preocupaciones que estamos teniendo hoy y que las venimos manifestando a la administración y al gobierno, no solamente municipal, sino también regional y nacional. Otra cosa muy importante, el tema del aseo. Vemos en otras ciudades que ya se están limpiando las calles, los puntos donde se presume hay mayor contagio del virus, bacterias se están limpiando, se están lavando con agua y jabón, que es como se acaba o se tumba en este virus. Así que pues estamos muy atentos y debido a esa tensión que estamos teniendo con esta problemática, desde hace una semana activamos la Operación Solidaridad, que es una campaña que ha permitido que muchos ciudadanos nos donen insumos, mercados como este, muy completo por cierto, mire ese tiene hasta papel higiénico, tiene jabón para que la gente se lave la mano, lave la ropa, tiene harina, tiene arroz, tiene aceite, tiene pasta, tiene grano, tiene sal, tiene panela, tiene una, también trae huevos, ¿sí? ¿Cómo los están entregando? ¿Cómo los están entregando? Primero lo que hicimos fue hacer una base de datos con varias organizaciones de adulto mayor, mujer en estado de explotación sexual, habitante de calle, mujeres adultas, lesbianas, ojo con esto, organizaciones de madres, de consumidores de sustancias psicoactivas, heroenómanos, son poblaciones muy específicas que hoy están necesitando nuestro apoyo y que lamentablemente no están en ninguna base de datos del CIPEN, de Familias en Acción, de ningún subsidio del gobierno y que en este momento necesitan nuestro apoyo, entonces dejar claro que esto no lo estamos entregando a cualquiera, tenemos focalizadas unas poblaciones vulnerables a quienes les estamos llevando estos mercados, adicionalmente a eso, estos mercados los entregamos con toda la indumentaria necesaria para protegernos del contagio y estos mercados antes de entregarlos los esterilizamos, les echamos una sustancia, les echamos alcohol y estas sustancias para que si esto llega a tener pegado el virus, llegue obviamente totalmente limpio para evitar problemas de salud pública. Bueno, una cosa importante, ¿usted qué opina de las estrategias que ha adoptado el alcalde de Cúcuta en esta contingencia? Pues las estrategias son positivas, he visto al secretario de gobierno muy activo, controlando el orden público, generando confianza en la ciudadanía, he visto a gestión del riesgo ya entregando los kits de alimentación, es importante que la ciudadanía también entienda que la alcaldía no tiene la capacidad necesaria en este momento como para que en tres días se repartan 65 mil mercados. Si yo, les cuento mi experiencia personal, he durado una semana repartiendo 330 mercados, hay que ir a una parte de la ciudad, luego hay que ir al otro costado de la ciudad, hay que ir a Boconoa, hay que ir a Villa Rosario y a uno se le va el día en toda esa logística. Entonces, decirle a la ciudad que la alcaldía viene tomando unas medidas importantes, pero reitero, se tiene que potenciar la preparación de los servicios sanitarios para que cuando la curva de este virus llegue a su punto culmen sobre el 15 y 16 de abril, estemos preparados y de esta manera evitemos muchas muertes en nuestra ciudad. Miren esto, además de la población cucuteña, población migrante se va a venir. ¿Para dónde se van a ir? Para el hospital Erasmus Meos, donde suele atender a todo el mundo. Entonces, por favor, alcaldía municipal, es importante que en este momento ustedes tengan un equipo epidemiológico, técnico y administrativo que esté estudiando, que esté valorando cuáles son esos puntos que se van a adecuar para atender a los contagiados y cuánto le va a costar esto al municipio para que hagan una proyección y con base en el presupuesto que hace 15 días el Consejo aprobó, el adicional de 46 mil millones de pesos, pues revisen de esa plata cuánto más le pueden adicionar a esos 12 mil millones que nosotros aprobamos para que se direccionaran a atender la crisis del coronavirus. ¿Por qué cree usted que hay tantas críticas a la alcaldía o al señor alcalde Jairo Yañez? ¿Es desesperación de la gente? ¿Mala fe de algunos contradictores? Dos cosas creo yo que he podido identificar. Tres cosas. Primero, una necesidad constante de la ciudadanía cucuteña. Para nadie es un secreto que más del 52% de la población cucuteña vive en extrema pobreza, es decir, estratos 0, 1 y 2. Son poblaciones que viven del día a día y no tienen un salario fijo, que si no salen a vender sus dulces, su tinto, su aguapanela no tienen con qué comer. Entonces se evidencia la necesidad de los ciudadanos que hoy más que nunca salen a pronunciarse. Y ahora que tenemos las redes sociales y demás pues lo hacen con más facilidad. Lo segundo, hay un preocupante interés de la oposición por aprovecharse de cada detalle o error mínimo para salir a desestabilizar al gobierno y hacer que la ciudadanía pierda confianza y credibilidad en él. Parte de eso lo podremos ahorita comentar en el meme que me hicieron en un video que sacaron de contexto. Y tercero, creo yo desde la administración que ha faltado comunicación. Uno de los graves problemas de la sociedad y de la civilización siempre es la comunicación. Porque cuando no hay comunicación se genera el rumor, se genera la incertidumbre, se genera el miedo, se genera la desconfianza y esto genera caos. Yo creo que la administración debe potenciar su oficina de prensa y comunicaciones para que permanentemente, además de las piezas gráficas que están haciendo muy pedagógicas para enseñar a la gente cómo cuidarse, cómo prevenir esto, decir cuáles son las medidas que están haciendo. Por lo menos los medios de comunicación de la ciudad, varios se han visto incómodos porque no reciben información a tiempo. Es importante que por favor la oficina de comunicaciones y prensa, la alcaldía, se fortalezcan sus protocolos de comunicación para que la gente esté informada y de esta manera no se generen estos rumores y este ruido que está por ahí. Está la comunidad desesperada y es preocupante la contaminación del aire. ¿Qué podrá hacer cuando el problema se origina desde otro país? Desde el mes pasado yo estuve asistiendo al Consejo de Cúcuta con una máscara antigases y me parece muy particular y muy nostradamos por decirlo así esto porque mire que un mes después todo el mundo anda con máscaras en la calle. Lo dije en su momento, lo advertí, lo denuncié. La calidad del aire en Cúcuta es desastrosa. Los niveles de contaminación del aire que estamos respirando en nuestra ciudad nos están matando silenciosa y lentamente. Ni mis compañeros del Consejo tuvieron la gentileza de prestarme atención. He hecho varias denuncias en el Consejo frente a varios temas que he evidenciado en el Consejo. Es como si uno fuera una Coca-Cola en el desierto, por decirlo así, porque no recibe uno el apoyo contundente, ni siquiera el presidente del Consejo que hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento claro frente al tema. Pero hoy la problemática se ha agravado. No sé si es que no habíamos tenido la oportunidad precisamente por el esmo de los carros de conocer la problemática que teníamos al lado de Nureña y es esta quema indiscriminada de basura que ya lleva una semana que nosotros nos estemos dando cuenta que se está haciendo. Pero esto se ha vuelto un problema muy grave de salud pública. Mire, yo tengo acá vecinos adultos mayores que ya están enfermos. Salen tosiendo con problemas de garganta, problemas respiratorios, porque este humo contaminado y tóxico se mete a nuestras casas. A las 3 de la mañana se está parando uno medio ahogado a tomar aire porque el humo se concentra en el Valle de Cúcuta y debido a que todos estos días han sido nubados, nubosos, se genera el efecto invernadero y es que el humo en vez de subir y desplegarse rebota en las nubes y vuelve a bajar y se concentra pues en los hogares, en las casas, en los cuartos. En ese sentido, en estos días hicimos varias denuncias, nos contratamos con Policía Nacional de Medio Ambiente, con Corponor, con Secretaría de Gestión del Riesgo. Todos han hecho su labor, todos han hecho el trabajo que les compete, pero ahí es donde viene el grave problema que denuncié hace 15 días. El Gobierno Nacional de una manera irresponsable y lógica está reconociendo a un señor que no es presidente ni siquiera de su propia casa, que es el señor Guaidó. Yo no estoy a favor de Maduro, no soy chavista, no soy socialista, pero tengo sentido común y en este momento quien es el gobierno legalmente reconocido en Venezuela es Nicolás Maduro y es quien tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre las instituciones sanitarias, sobre el Ministerio de Salud. Pero tenemos un problema y es que este señor Duque, por su ego, por su falta de experiencia, porque otros son los que lo mandan y para hacerle una venir a Estados Unidos, están más preocupados de hacerle un golpe de Estado a Venezuela que de proteger nuestra soberanía y por ende el bienestar, la vida y la salud de nosotros, norte santandereanos y cucuteños, que por cierto, en campaña le pusieron casi medio millón de votos en Norte de Santander y en el área metropolitana casi 360 mil votos. Señor Duque, es el momento de que responda a estos ciudadanos que dieron el voto de confianza por usted. Entonces estamos teniendo un problema grave y es que tenemos al vecino, que no es un país lejano como creen en el centro del país que es Venezuela, sino es el barrio al lado. Miren la quema que se está generando. ¿A quién está afectando? Pues al barrio al lado que somos nosotros los cucuteños. Toda la ciudad se está viendo afectada, pero como los presidentes interinos Duque y Guaidó no se han sentado para valorar la situación y plantear una estrategia, nos vamos a morir todos contaminados porque nadie está haciendo nada del gobierno nacional para darle solución a eso. Bueno, para terminar, hace unos días un video suyo se volvió a mirar, inclusive lo manipularon para hacer ver una diferencia y una crítica fuerte suya ante el alcalde, en contra del alcalde Jairo Yañez. Tres días sin contestar, ya contestó. ¿Qué opina de ese video? ¿Qué opina de ese escándalo que se suscitó hace pocos días? Primero de todo, gracias por darles paso para hacer claridades sobre esta situación que reitero, se suscitó por el grupo opositor del gobierno que cree que en este momento beneficia más a la ciudad, dividiendo a la gente que está haciendo las cosas bien, que proponiendo y haciendo cosas para beneficiar a los otros. Yo, como ustedes lo saben, fui el único candidato del Consejo, de los 320 que hubo en Cúcuta, que esto es un tema histórico, nunca en la vida un solo candidato había apoyado a un candidato a la alcaldía. Yo lo apoyé, estuve caminando con él, doy fe de la visión de ciudad que tiene Jairo Yañez, soy cercano a Jairo Yañez, tenemos continuamente diálogo permanente, no quiere decir que yo no esté hablando con él, pero he sido de manifestar que hace unos días, en varias oportunidades, estaba intentando hablar con él y con varios secretarios y por varias situaciones que él me manifestó, luego en una llamada no me pudieron contestar. Obviamente yo como concejal, además de ser cercano a la administración, pues yo tengo que cumplir mi rol como hacer control político y gestión comunitaria y respondiendo a esa coherencia que tanto nos identifica, pues yo no puedo salir a aplaudirle todo lo que haga el alcalde sea bueno o malo. Cuando el alcalde y su administración hagan las cosas bien, como lo ha venido haciendo en muchos casos, yo lo he aplaudido, lo he resaltado, lo he compartido, permanentemente defiendo la administración en el consejo donde todo el mundo le da palo, pero yo sí creo que como concejal en este momento a mí muchos ciudadanos, muchos ediles, muchos presidentes de junta me están exigiendo, me están preguntando, venga, ¿cómo es la dinámica de la entrega de los recursos? ¿cuánto van a entregar? ¿cuándo los entregan? Yo necesito estar informado por lo menos de primera mano para yo replicar el mensaje. Ahí vuelve el tema, es la comunicación lo que es importante. Entonces cuando uno no tiene comunicación, pues uno tiene unos vacíos y uno tiene incertidumbre. Entonces lo hice y lo manifesté públicamente, pero lastimosamente unas personas con unas malas intenciones sacan de contexto el video, en una parte yo le digo al gobierno nacional que ustedes son unos irresponsables, duque renuncie y ellos agarran irresponsable, renuncie, lo pegan y luego se lo pegan a Jairo Yanni, entonces lo dejan como Jairo Yanni, si usted es un irresponsable, renuncie. O sea, me parece fuera del contexto esto que hicieron, pero eso también me permitió visibilizar nuevamente mi posición. En la medida que el alcalde haga las cosas bien, ahí estaremos respaldándolo y cuando veamos que hay que mejorar su gestión, pues se lo haremos, se lo haremos llegar y se lo diremos. Porque a pesar de que yo soy el concejal cercano al alcalde, vuelvo y reitero, haya algo que se llama coherencia y nosotros como miembros del Partido Alianza Verde, lo que más tenemos que hacer es hacerle control político al gobierno, procurar que los recursos públicos inviertan bien, luchar contra la corrupción y paralelo a temas como el medio ambiente y el respeto por la vida. Para terminar, es muy curioso, todo el mundo pregunta por el alcalde, que ayer salió en caravana, salió en redes sociales, pero nadie pregunta por los congresistas y por el presidente del consejo Nelson Ovalles, por ejemplo. Ayer lo decía, yo lo volví a manifestar en un Facebook Live que hice en mis redes sociales, ¿dónde están los congresistas, senadores y representantes a la Cámara? ¿Dónde está la doctora Millán, ¿cómo es que se llama? Mila Romero, que en este momento fue nombrada, creo que su gerente de regiones. ¿Dónde están ustedes que tienen el contacto directo con el gobierno nacional? Yo en campaña permanentemente los veo a muchos de los que hoy son senadores y representantes a la Cámara repartiendo mercados por todos lados con el sello de ellos. Uno acá en el Estadio General Santander, cuando el partido del Cúcuta ve aguas y hasta terminan acá contaminando todo esto con bolsas de plástico, con el nombre de todos ellos. ¿Dónde están hoy los alimentos, los apoyos para esos ciudadanos que fueron los que votaron y los se eligieron? Ahí cierro con esto y lo he dicho permanentemente. Estos son los momentos donde el ciudadano tiene que hacer unas reflexiones profundas de si ve lo importante que es saber elegir nuestros gobernantes. Debemos dejar elegir simplemente por el interés de que nos den un mercado que nos sirve para una semana o porque nos den un contrato por tres meses. Debemos elegir a gente competente, responsable y con conocimientos que en estos momentos de crisis, pues sepa manejar con medidas contundentes y no ponga en riesgo la salud y la vida a los ciudadanos de manera irresponsable. Rápidamente, un mensaje para los cucuteños. Cucuteñas y cucuteños, en este momento tan complejo que vive el mundo, nunca antes en toda nuestra civilización la humanidad había estado tanto en riesgo a nivel global. Todos los países en este momento están en crisis por el COVID. Es el momento de que como cucuteños recordemos que hemos superado muchas crisis que han llegado consecutivas a nuestra ciudad. La caída del Bolívar, todo el problema del Catatumbo, todo el conflicto armado, paramilitarismo, ahora el tema migratorio, ahora el tema del COVID, ahora el tema de la contaminación del aire. Por favor, hoy más que nunca debemos activar la solidaridad y realmente trabajar en equipo para sacar adelante nuestra ciudad, nuestra familia y esta región que el otro año, recordemos, va a cumplir 200 años de haber logrado sacar la primera constitución, la constitución de 1821 y construir la democracia de nuestro país. Yo pienso que el gobierno nacional está en deuda con esta región que tanto ha sido protagonista, que tanto ha sido afectada por innumerables crisis y que hoy tiene que salir más que nunca fortalecida. Cucuteños, por favor, no se queden en lamentaciones, no se queden solamente en pedir, propongan, aporten y saquemos la ciudad adelante. En 13 años, Cúcuta cumple 300 años. Ayúdenos a construir la Cúcuta Internacional de los 300 años.